A raíz de los acontecimientos sucedidos en la mañana de hoy y ante la perplejidad del discurso que ha pronunciado el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, don Luis Manuel Rubiales Béjar, las jugadoras de la selección absoluta recientes campeonas del mundo, en apoyo de Jennifer Hermoso, quieren manifestar su firme y rotunda condena ante conductas que ha atentado contra la dignidad de las mujeres. A la vista de las manifestaciones realizadas por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Jennifer Hermoso quiere desmentir rotundamente que considera el beso que le propinó don Luis Manuel Rubiales Béjar en la final de la Copa del Mundo, quiero aclarar, que tal como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó y por supuesto, en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho. Desde nuestro sindicato queremos remarcar que ninguna mujer debería verse en la necesidad de contestar ante las contundentes imágenes que todo el mundo ha visto y por supuesto, no se deberían ver involucradas en actitudes no consentidas. Las jugadoras de la La Selección Española de Fútbol, actuales campeonas del mundo, esperando respuestas contundentes de los poderes públicos para que no queden impunes acciones como las contenidas. Queremos acabar este comunicado pidiendo cambios estructurales reales que ayuden a la selección absoluta a seguir creciendo. Para poder trasladar este gran éxito a generaciones posteriores, nos llena de tristeza que un hecho tan inaceptable esté logrando empañar el mayor éxito deportivo del fútbol femenino español. Después de todo lo sucedido durante la entrega de medallas del Mundial Femenino, queremos manifestar que todas las jugadoras que firman el presente escrito no volverán a una convocatoria de la selección si continúan los actuales dirigentes. Firmado por Campeonas del Mundo, Jennifer Hermoso, Alexia Putellas, Misa Rodríguez, Irene Paredes, Ona Batlle, Mariona Caldentey, Teresa Avelleira, María Pérez, Catacol, Aitana Bomati, Laia Codina, Claudia Zomoza, Oiane Hernández, Rocío Gálvez, Irene Guerrero, Alba Redondo, Atenea del Castillo, Eva Navarro, En Salón, Ivana Andrés, Olga Carmona, Esther González, Salma Parayuelo, Otras jugadoras, Elin Lete, Fiamme Benítez, Marta Cardona, Maite Oroz, Patricia Guijarro, Lola Gallardo, Nerea Izajirre, Ainhoa Moraza, María León Mapi, Sandra Paños, Claudia Pina, Amayursa Riegi, Leila Owaabi, Laia Aleixadri, Lucía García, Andrea Pereira, Vero Boquete, Ainhoa Tirapu, Sandra Vilanova, Ana Romero Willy, Silvia Meseguer, Nagore Calderón, Marta Torrejón, Lucía Rodríguez, Vicky Lozada, Carmen Arce Cubalita, Priscila Borja, Natalia Pablos, Susana Guerrero, Larraiz Lucas, Isabel Benito Chave, Amanda San Pedro, Isabel Fuentes, Elizabeth Sánchez, Mari Paz Azagra, Vanessa Gimbet, Virginia Torrecilla, Leire Landa, Elizabeth Ibarra, Isi Gabilán Isi, Toña Is, Meli Nicolau, Gurutze Fernández, Auxi Jiménez, Vanessa Moreno, Roser Serra, María Goñi, Marta Moreno, Eli Capa, María Teresa Andreu, Mar Prieto, María José Pérez, María Marco Beni, Paula Casares, María Luisa Monzón Guse, Nines Pérez Urda Aquilla, Ángela Martín Martín, Victoria Hernández, Fútbol